Soy luchador, soy trabajo, para llegar arriba yo vengo desde abajo. Soy peruano, soy valiente, soy el ejemplo de mi gente, para sacar adelante mi país. En mi banco estamos con la nueva fuerza económica que impulsa el país. Somos el banco de los 5 millones de empresarios que como tú, hacen que el Perú siga creciendo. Mi banco, el banco de los que mueven el país.